La Iglesia Ventecostal, Betania Se hace presente en el nombre del Señor La Iglesia Ventecostal, Betania Se hace presente en el nombre del Señor En ella va a glorificar su nombre Porque eres digno de toda la paz Para alabar y glorificar su nombre Porque eres digno de toda la paz Para alabar y glorificar su nombre La Iglesia Ventecostal, Betania Se hace presente en el nombre del Señor La Iglesia Ventecostal, Betania Se hace presente en el nombre del Señor En ella va a glorificar su nombre Porque eres digno de toda la paz Para alabar y glorificar su nombre Porque eres digno de toda la paz La Iglesia Ventecostal, Betania La Iglesia Ventecostal, Betania La Iglesia Ventecostal, Betania Con la Iglesia Ventecostal, Betania Alabar